Así son las cosas en la radio. Vecino, vecino, reflejo de un espejo... Vamos a hacernos eco del reclamo de Valeria. Hola Valeria, buen día. Guillermo la saluda. ¿Cómo le va? Hola Guillermo, buen día para usted y para toda la audiencia. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el problema? Bueno, como ya le había pasado por mensajito... El reclamo mío es porque hace un año y dos meses que yo estoy con un problema de la adicción de rodilla que sería desgaste de meñisco, cartílago, sumado a una actriz y crónica de la cual me tienen que hacer una limpieza de meñisco como alternativa. En el mes de abril fui derivada a Córdoba donde fui rechazada porque me dijeron que no era necesaria la cirugía y acá en el hospital no cuentan con ese aparato para hacerla. Y obviamente por parte privada yo no lo puedo hacer por, bueno, mi situación. Y bueno, yo pedí al traumatólogo colombano que hablara con Barale, que es su jefe, que yo acepto el reemplazo de rodillas porque no tengo calidad de vida. Yo ya no camino, convivo con dolor las 24 horas, pero tampoco me lo quieren hacer. O sea, estoy a la deriva porque he ido a Villa María, también he robotado. O sea, ya no sé más qué hacer. Y bueno, decidí escribirle a usted para ver si por medio de ustedes llega a las autoridades del hospital a ver si me dan una solución porque yo no puedo salir así. ¿Por qué le rechazan la operación, Valeria? ¿Cuál es el problema? Ellos me dicen que como yo tengo la alternativa de la astrocopia que sería la limpieza del médico, o sea, sería necesario hacer semejante cirugía que puedo rechazar por lactrosis. Yo la entiendo perfectamente hasta ahí, pero si yo no consigo la alternativa que es la limpieza del médico y solicito y les quiero firmar los papeles para el reemplazo de rodillas, que sería la prótesis, y me la niegan. O sea, no entiendo por qué me dicen que no. Es decir, que no le dan una solución, la que no sería de reemplazo de rodillas, pero tampoco le habilitan la otra. Ninguna de las dos. Y yo no entiendo por qué en Córdoba soy rechazada cuando la derivación, que yo se la pase a usted, del mes de abril, está firmada por el director del hospital de acá. O sea, no tengo solución en ningún lado. Hay otras alternativas como infiltraciones de plasma, de gas, de urgencia, pero bueno, el costo es un guiato, yo no lo puedo pagar. El doctor Aznar le habilitó la intervención y es en Córdoba donde no quieren hacérsela. Claro, lo que, bueno, si usted ve la firma de la derivación que yo le pase, que fue en el mes de abril, el director es él, la firmó él. Y yo fui rechazada directamente, o sea, me dijeron que no. Y bueno, si el hospital no tiene el aparato, yo los entiendo en esa parte, pero entiéndanme a mí, yo no tengo calidad de vida, ya. Pero yo ya no camino. ¿Desde cuánto tiempo hace que tiene esta afección en la rodilla? Y yo, en la actualidad, yo llevo un año y dos meses. ¿Y siempre ha ido al hospital buscando la solución? Siempre al hospital. Bueno. Está claro. Bueno, nos comprometemos en consultarlo, doctor Aznar, a ver si ahí hay una cuestión burocrática o de miradas médicas diferentes, porque si aquí la habilitan para un control, no tienen los recursos para hacerse, o sea, no tienen la tecnología para hacérsela, la intervención, y la derivan a Córdoba, de Córdoba le dicen que no, que no es necesario. Ahí hay dos miradas médicas diferentes dentro de la misma salud pública, ¿no? Sí, o sea, como que se contradicen, porque en Río Cuarto me dicen que es una chance de que yo puedo mejorar, andar bien con la primera cirugía, para no ir a la otra que es más grande, y yo voy a Córdoba donde me dicen que no es necesaria, o sea, se contradicen el uno con el otro. Y yo pido un reemplazo de rodillas, arriesgo, le firmo, porque estoy decidido a firmar, asumo mis consecuencias, pero me la niegan también. Está clarísimo. Hoy seguramente no, porque en el hospital deben estar con el día feriado, pero mañana nos comprometemos, Valeria, a buscar alguna respuesta sobre el particular. Le pido, por favor, que le deje a la producción los datos completos para que podamos transmitírselo a las autoridades del hospital para buscar alguna respuesta. Bueno. Gracias por comunicarse con nosotros, Valeria, muy amable. No, gracias a ustedes y que tengan buen día. Buen día, Valeria, planteando un reclamo directo a la salud pública provincial. Así son los barrios, los habitantes y sus demandas.